Sí, el sábado 29 es el Día Mundial de la CB, del Accidente Cerebrovascular. Entonces hay una campaña que tiene que ver con la detección de los signos tempranamente, derivar a tiempo, así que bueno, acá en el SIC, el Centro Integral Comunitario, decidimos ser parte de esa campaña. Bueno, sí, así que bueno, las chicas nos van a contar, Marcela Lobalvo, fonaudióloga acá del SIC, un poco de qué se trata esto. Hay en las redes sociales un spot publicitario que un poco tiene que ver con esos signos, así que... Bueno, ante todo queremos recordar, como decía Vanina, esto del Día Mundial y queremos dejar claro, fundamentalmente la doctora Bracamonte va a explicarnos qué es el ACV fundamental como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y después vamos a hacer los signos de alerta. Bueno, el ACV son las siglas para designar un accidente cerebrovascular. Esto significa que una parte del cerebro tiene una interrupción del flujo sanguíneo. Hay dos tipos de ACV, el isquémico que es el más frecuente, el 80% de los casos, que es porque una arteria se encuentra obstruida, entonces no pasa el flujo sanguíneo. Ese es el 80% de los casos, es el más frecuente. El 20% restante es el ACV hemorrágico, que es porque hay rotura de una arteria y una hemorragia en el cerebro. Entre los factores de riesgo, los más importantes son la hipertensión arterial. El 80% de las personas que tienen un ACV son hipertensas. El fumar, las dislipemias o tener colesterol alto, la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, no realizar ninguna actividad física. Y después también la diabetes. Previniendo estos factores, podemos prevenir el ACV. Eso es muy importante para prevenir esta enfermedad que es muy grave. Cada un minuto, un argentino sufre un ACV, de los cuales es la primer causa de discapacidad y la segunda causa de muerte. Ahora vamos a decir cuáles son los tres signos importantes para la detección temprana del ACV. Bueno, fundamentalmente lo que podemos hacer frente a una persona cercana o que esté en el mismo contexto que nosotros, es observar, por ejemplo, en pedirle que repita una frase, pedirle que hable. Luego pedirle que coloque sus brazos hacia adelante y observar si uno de los brazos cae, más lentamente, lo mismo una pierna o parte de la cara, también muestra una asimetría. ¿Cómo podemos probar esto? A través de una sonrisa. Simplemente le pedimos esos tres signos. Hablar, brazo y sonrisa. Con estos tres signos ya es un indicio de que esa persona puede estar teniendo un ACV. Con lo cual lo que se sugiere es que concurra inmediatamente a un hospital cercano. Si se encuentra lejos de ese hospital, puede hacerlo a través de una ambulancia. Bueno, esa era la información que queríamos dar para poner a toda la comunidad saber qué es un ACV y cómo lo podemos prevenir. Marina, vamos a cerrarlo. Sí, bueno, está bien, gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, en el marco de esta campaña, así que somos parte del SIC, es parte de esta campaña del Día Mundial del ACV. Gracias. 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 Gracias.